Yo vengo, yo vengo a bailar Aquí no bailan los muertos Yo vengo, yo vengo a bailar Aquí baila el que está vivo Yo vengo, yo vengo a bailar Aquí no bailan los muertos Yo vengo, yo vengo a bailar Aquí baila el que está vivo Yo vengo, yo vengo a bailar Voy sudando la camisa, la franela, el pantalón Voy sudando la camisa, la franela, el pantalón Y la gente pide pista porque esto tiene sabor Y la gente pide pista porque esto tiene sabor Deme un poquito de agua que me quiero refrescar Venme un poquito de agua que me quiero refrescar Pero que esté bien helada, porque no quiero parar Pero que esté bien helada, porque no quiero parar Esta es la gozadera, ya se formó el desorden Esta es la gozadera, ya se formó el desorden Agarre su pareja, pa' que también se goce Agarre su pareja, pa' que también se goce Quiero una bulla, quiero una histeria Quiero una bulla, quiero una histeria Bañuelo arriba, agua y maicena Bañuelo arriba, agua y maicena Bañuelo arriba, agua y maicena Cuando yo llego a una fiesta Yo llego, yo llego a bailar Yo le digo a mi pareja Yo vine, yo vine a bailar Yo vine a bailar contigo Yo vine, yo vine a bailar Yo le digo a mi pareja Yo vine, yo vine a bailar Yo vine a bailar contigo Aquí se forma el desorden, vamos todos a saltar Aquí se forma el desorden, vamos todos a saltar Hagamos el tren vigente, el trencito, el trencito Hagamos el tren vigente, que nadie se quede atrás Deme un poquito de agua, que me quiero refrescar Deme un poquito de agua, que me quiero refrescar Espero que esté bien helada, porque no quiero parar Espero que esté bien helada, porque no quiero parar Esta es la gozadera, ya se formó el desorden Esta es la gozadera, ya se formó el desorden Agarre su pareja, pa' que también se goce Agarre su pareja, pa' que también se goce Quiero una bulla, quiero una histeria Bañuelo arriba, agua y maicena Bañuelo arriba, agua y maicena Y que se forme la gozadera vigente Todos con entusiasmo, arriba Gracias